El coche de Franklin está maldito Deja tu like, suscríbete al canal y comencemos Vamos Chop, tráeme la pelota, vamos tráemela Oigan, ¿escucharon eso? No sé si fui yo o se escuchó como mi coche encendido Ah, gracias Chop, gracias Es más, se la voy a lanzar para acá para que se entretenga, ¿no? Vamos Chop, vamos La lancé demasiado lejos ¿A dónde va Chop? Bueno, voy a revisar ese sonido que escuché que fue como de un motor, ¿no? O algo así Vamos a salir por aquí No, 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 no Algo ha ocurrido en la cochera de Franklin y no sé qué es ¿Dónde está mi coche? ¿Y qué rayos es todo esto? O sea, esto es como un bote radioactivo Oigan, ¿y Chop? No, 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 no Sé que le lancé la pelota Pero ya era para que hubiera venido, ¿no? Y esto es bastante raro porque hay un montón de botes Justamente aquí Incluso, miren esto Es como una llave, ¿no? Como una pinza, ¿no? Una pinza de coche Aparte, incluso vean esto Como que hay unas líneas aquí De neumáticos Nos damos cuenta que incluso hay un ring aquí Oigan, ese es el ring de mi coche Acá hay otro Este sí no es de mi coche Pero esto, la verdad, es que está bastante raro Miren, hay botes de radioactivos justamente aquí Y lo más raro es que todas estas herramientas Es como si hubieran transformado a alguien ¿Hola? Ok, esto sí no me gusta Es el vecino de aquí al lado, ¿no? Ok, dejen guardo esto No me lo vas a creer Pero tu coche se iba conduciendo solo Ok, esto no me gusta para nada Debo de investigar un poco más ¿Qué sucedió aquí? Incluso, miren Si venimos por este camino Vemos que hay incluso más botes Justamente por aquí Incluso hay como unas notas de papel Ok, voy a ver Incluso por esta parte Hay otra hoja Justamente aquí Miren esto Dice Lo siento Franklin Es mejor que te alejes de mí ¿Cómo? Y aquí hay otra Miren, 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 miren esto Y si me vengo caminando Por todo este lugar Me doy cuenta Que hay varias hojas En la carretera Justamente aquí hay otra Y por acá hay otras más Vean esto Y justamente aquí es donde el rastro termina No, no es cierto Hay más hojas por acá Franklin, sé que me buscarás No lo hagas Pero si lo haces Estaré en las afueras de la ciudad Te lo advierto Y al parecer a mi coche Le ha sucedido algo No sé si ha cobrado vida O no sé Que realmente Estén tramando con mi coche Sé que la carta Mencionaba que no fuera Hacia las afueras de la ciudad Pero debo de hacerlo Porque miren todo esto O sea, incluso mi vecino Vino a decirme Que mi coche salió Conduciéndose solo Hay un montón de botes De reactividad Y un montón de hojas Entonces Tengo que ir hacia las afueras De la ciudad Así que voy a tomar mi coche O bueno, en este caso Como no tengo Me voy a ir en mi motocicleta He llegado a las afueras De la ciudad Pero no creo que sea buena idea ¿Qué fue eso? ¿Un meteorito enorme? Casi quedó acuachado ¿No? Acuachado Ok, ok Viene un bocho Viene un bocho Bastante rápido ¿Qué está pasando aquí? ¿Me he equivocado? ¿Acaso realmente Tuve que haber hecho caso A la carta Del coche de Franklin? ¡Hey! Miren esto Hay una cruz justamente Y están cayendo meteoritos Voy a acercarme lentamente Esto la verdad Es que se ve bastante terrorífico Hay un coche Explotado justamente Atrás de mí Voy a bajarme de mi motocicleta Cuidado señor Cuidado Uy, sobrevivió de milagro Ahora Hay una tremenda cruz Un ritual Maldito Y obviamente Un sacerdote Ojalá le caiga una piedra ¿No? Por estar haciendo Este tipo de cosas Endemoniadas Y es que solamente Aquí es donde caen Estos meteoritos Vean esta locura Creo que a este sacerdote Nunca le va a caer una piedra O tal vez sí ¿Qué está haciendo? ¿No? Creo que está haciendo un ritual Miren esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Fogatas Seis fogatas En efecto En efecto Está haciendo un ritual Maldito Este sujeto A ver si puedo terminar con él Ahí está Le di un tiro Y terminé con él ¿Saben por qué? Creo que esto Es como algo Maldito Porque en el video De la historia de Sonic Que subí hace unos días Justamente estaba igual Este círculo Y una cruz aquí Y sobre todo Que mi coche Ha desaparecido Creo que sí logré acabar Con el sacerdote ¿No? Sí, en efecto Vean esto Ok Ok Mi coche Se está moviendo No me lo puedo creer Se está comiendo el sacerdote Se lo comió Se lo comió Oh no Ahí viene Ahí viene Ahí viene por mí Me va a matar Va a acabar conmigo Ok Debo de ocultarme Voy a ocultar justamente aquí Creo que puedo escapar Creo que puedo escapar Voy a agarrar un coche Aquí en la carretera Ay no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por favor Diosito mío Diosito mío Viene por acá Viene por acá Ok, puedo escapar ¡Uy! Un RPG Perfecto Y estos coches Están conduciendo solos Pero qué locura es esta Miren eso Miren eso Se va, se va, se va Lo destruyo Lo destruyo Oh Tómala No No le pasó nada No le pasó nada Como que se están conduciendo Por el poblado de Sandy Sharks Voy a ver si encuentro uno He logrado escapar del ritual Como que me tenían atrapado O algo así Pero ahora que he conseguido Este RPG Como que pude Ahuyentarlos No lo sé La verdad no estoy muy seguro Acá está otro Acá está otro Miren Miren, miren No tiene nadie Todos los coches similares A Franklin Están malditos Seguramente Voy a regresar A donde era el ritual Ey, miren eso Es mi coche Regresé aquí justo Donde está la cruz Ahí está Ay, sí se mueve Y no hay nadie No hay nadie Dentro del coche Vean esta locura Vean esto Vean eso No hay nadie Viene por mí Viene por mí Debo de huir Debo de huir Ahora mismo Vamos, vamos, vamos Voy a intentar subir al techo Y desde ahí voy a acabar Con mi coche maldito Vamos, por favor Por aquí Es que no le puedo hacer nada Se abrió la puerta Se abrió la puerta Eso fue bastante raro De verdad Ya me empezó a dar miedo Yo pensé que esto no iba a suceder Me subo aquí Voy a irme un poco más Hacia acá Vamos Ok, puede que por aquí me oculte Puede escapar Estoy como en un ritual Estoy donde comencé Justamente aquí está La cruz de madera El ritual maldito De un círculo De fuego Ok, ahora Estoy completamente Rodeado de coches Pero el mío No está aquí Solamente son como Los secuaces Y no hay nadie Dentro de ellos Ok, ok, ok Puedo hacer algo Que es ir por ese RPG Nuevamente E intentar irme de aquí Me voy a mover Muy lentamente Vamos Vamos a ver si funciona Está funcionando Está funcionando Ok, ok Vamos, vamos Ok, lo tengo Lo tengo Creo que puedo destruirlos Vamos a ver si funciona En efecto En efecto Funcionó 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 Estoy acabando Con los ayudantes De mi coche maldito Pero ¿A dónde fue el mío? ¿A dónde rayos fue el mío? Ey, vean esto Como que Franklin está dañado ¿No? Como que algo le ocurrió en la pierna Me imagino que fue el golpe Que me dio mi coche Ahora puedo escapar de aquí Porque estos coches Han quedado completamente destruidos Ahora me tengo que ir de aquí Tengo que aprovechar Que no está Para huir del lugar Para huir de la zona Vámonos Ahora que intento salvarme Me doy cuenta Que hay un montón de coches Abandonados en la carretera Lo único que puedo hacer Es seguir caminando Allá quedó el ritual Todos los coches También que me estaban siguiendo Han sido eliminados Pero esto se me hace Bastante extraño Miren O sea No sé si fue mi coche Maldito El que destruyó todo esto Me imagino que sí Me imagino que él es el que Ha ocasionado todo esto Ay, no Creo que es mi coche ¿Saben? Voy a acercarme lentamente Creo que sí Oh, no Esperen Como que se parece al mío Pero no estoy seguro O sea, no estoy muy seguro Voy a acercarme Hay un montón de lámparas También eso es bastante raro, ¿no? Lo que más se me hace raro Es que hay un montón de coches Aquí abandonados Lámparas O sea, está todo como muy abandonado Y aquí está el coche Oigan ¿Se parece? Ay Ay, no No, no, no Allá está el mío Allá está mi coche Ay, no No había acabado con él Es una trampa Es una trampa Es una trampa Vamos, Franklin Vamos Vamos, vamos, vamos Me subo Perfecto Puedo conducirlo Funcionó el coche Funcionó el coche Vean Hay un montón de coches abandonados Qué locura Ahí viene Ahí viene Ahí viene mi coche Ahí viene mi coche Me está siguiendo Es muy rápido Es bastante rápido Aquí está ¿Cómo fue posible? Yo lo vi Ustedes lo vieron Se estrelló Se estrelló mi coche No puede ser ¿Qué es esto? Es como un cementerio de coches Pero ¿Cómo es posible? Ok, voy a poner este coche Justamente aquí Vamos, vamos Ahí está Ahí está No, no, no Por favor, por favor Tengo que correr Tengo que huir Tengo que huir Vamos, tal vez A pie sea más fácil Perderlo Vamos a ver si es posible Por favor, dime que sí funciona Sí, sí Se quedó allá Se quedó allá mi coche He abandonado mi coche Justamente por allá Para resguardarme en algún lugar Porque mi coche Maldito Me estaba siguiendo Creo que me puedo ocultar por aquí Ay, ahí está Me encontró, me encontró Tengo que huir Tengo que ir ¡No! No hubiera abandonado mi coche Fue un pésimo horror ¿Me puedo meter por aquí? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que sí Me podría ocultar ahí Vamos, vamos Por favor Que se abra, que se abra Ábrete, ábrete No, no se va a abrir Debe de haber algún lugar para entrar Ahí está mi coche Me está siguiendo Me está siguiendo Está maldito Fue un ritual maldito esto Ok, aquí Aquí me puedo ocultar Hay un montón de coches Ahora entiendo Es como un cementerio, ¿no? Creo que mi coche Está acabando con todos los coches de la ciudad Y aquí es su cementerio Voy a investigar eso A ver si es cierto Por ahí está Miren, miren, miren Ahí está No, no me ha detectado Eso es bueno Allá está mi coche ¿Podría regresar por él? Corriendo, 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 corriendo ¡Ah! ¡No, otra vez! ¡No es un buen día para morir hoy! ¡No, no, no, no! Miren esto Está en el hangar Justamente aquí rodeado de fuego Fogatas y todo esto ¿Puedo escapar? ¿Puedo escapar? No, no puedo escapar Hay un coche Hay un coche justamente de atrás de mí Y si me muevo Me va a hacer algo ¿Coche, eres tú? Franklin, te lo advertí Que no me buscaras Ahora Debo de acabar contigo No, 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 no Por favor, por favor, por favor Puedo escapar, puedo escapar ¡Ay, ay! No, 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 no Me están empujando Me están empujando Chicos, me están empujando Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡No! Si todo el mundo Deja su like Vamos a salvar a Franklin Y en lo que eso ocurre Te recomiendo que vayas a ver este video Porque seguramente te va a encantar Y por cierto No olvides suscribirte al canal Para saber qué ocurrió con Franklin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!